Acompañando compadre, todo listo, puerta, ahí está mi compadrito, miren lo más compadrito, la segunda moto, el que se le está levantando, viene bonito hasta el fuente, ahí sobre todo vamos a mi compadre, no te vayas que sigue jugando, no haga sombra, déjelo que lo juegue, es lo más compadre, es un bonito levantamiento, la segunda moto de la tarde, ya anda mi compadre, déjelo, déjelo, hasta que pierda la soneca, es lo que se le acabe, déjelo, se me lo juegue todo, miren lo más, el saludo chiquitillo me lo respondo, Ahí empieza a prepararse a bajar a fiesta por delante, cayó como los gatos, parado compadre, un aplauso, abraza, no los oigo, perjudica, le reza juntos, y se van casi que se lo lanza y se van para arriba como en la espuma, a ver que no le hagan sombra, déjelo que se luzca, no se acerquen hasta que les autorice que le echen la mano, pero de contrario, déjelo que se le den juntos. Vamos a ver, todo listo señores, 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 damas y caballeros, entre más lo piensa, menos baila, ¡Vale piéntese, ahora! Vamos a ver, ahora sí, todo listo, cualiza, dando fuerte, ahí está la segunda moto de competencia, mi compadre, Christian Guardiola agarramos con bonito y ya cayó, compadre. ¡Gol! 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 Usted nos dice, usted nos dice, cuando usted se siente bien seguro, al toro se le está prestando la presencia de mi compa, Hugo Hernández. ¡Echale, Hugo! ¡Echale, Hugo! ¡Échale, güey! ¡Échale! ¡Gárralo! ¡Agárralo! ¡Gárralo! ¡Gárralo! ¡Gárralo, Hugo! ¡Gárralo! ¡Muchas gente en el ruedo, compadre! ¡Muchas gente en el ruedo, compadre! ¡Nuestra eliminación es peluqueo! ¡Muchas gente en el ruedo! ¡Ahí lo siguen jugando unos y otros repagos! Adiós ¡Me Milli Recuperu, compadre! ¡Autorizado! ¡Están영 arrestando en la bar Bev! ¡. En el futuro de los gritos de Rancho, más fresquita. Ahora ven en el reloj bonito, porque más que bonito. En el menos en Maracuela. Este paso es lo que pasa, Luis Aracuela. Allá está mejor para el Ese Maripa. Cuidado, compadre, cuidado. Cuidado a todos que lo están recargando en los humos. Y ahora, es lo que pasa, hermano. Ahí va, Luis Aracuela. Es un gran diamante. Aracuela, 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 aracuela. Aracuela, aracuela, aracuela. Aracuela, aracuela. No se suene bien, no se suene bien. Aracuela, aracuela. No se saque, me quiten. Sigan de jugando, monarito. Que me siento, voy a dejar de lo fin. En el abrazo. Aracuela, aracuela. Aracuela, aracuela. ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Vamos, que nos alcanza, vamos, que nos alcanza! ¡Ahí está, compadre, está al lado de nuevamente! ¡Oh! ¡Fuerza! ¡Ahí está, la siguiente banda! ¡Ahí está, mi compañero! ¡Ahí está, mi compañero! ¡Qué rancho de Mora! ¡Todo lo que nos sale es repararnos al frente! ¡Unos reparos y espacitos! ¡Y un gigante que sigue siendo un gran cuadro! ¡Ahí está, lo menos bueno, compañero! ¡No nos loques, amigo! ¡Ven, este es lo más bueno! ¡Vamos a ver si quieren lazo! ¡Sí, quieren lazo! ¡Ya cayó! ¡Vamos a ver si prepara su bajada pierna por delante! ¡Buenos! 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 Antonio Bravo está cayendo, cuidado hermano, pero no, aquí está, acérquense, ahí está el tocayo Antonio Bravo del terremoto, última moto de competencia, una mano se arregló una montonona allá por Rancho, te lo abro de Houston, déjalo, vamos a verlo, hoy se remonta, el voto blanco de Rancho, la mano, todo listo, todo lo que le sale en el tren cayendo y con Cagoyo, cuidado compadito, ay, quedó la moto.